De todos es conocida la pasión por las joyas que tenía Elizabeth Taylor y ahora podrá ser compartida por la persona que lo desee y pueda permitírselo. La actriz de los ojos Violeta, fallecida el marzo pasado, se casó ocho veces y protagonizó un sinnúmero de affairs en sus 79 años de vida, pero siempre le fue fiel a sus piedras preciosas. Su madre decía que no abrió los ojos hasta los ocho días de vida, pero que cuando lo hizo lo primero que vio fue su anillo de compromiso, quedó enganchada. La colección Taylor, valorada en más de 100 millones de dólares, será subastada por Christie's en sus salas del Rockefeller Center en Nueva York, los días 13 y 14 de diciembre, pero antes las piezas serán expuestas en Moscú, Londres, Ginebra, París y según ha adelantado la filial española de Christie's a ABC, también Madrid y Barcelona podrían sumarse a la lista, por lo que quizá en España tengamos la suerte de poder contemplar las espectaculares gemas que el artista siempre quiso dejar al mundo. Y es que al parecer Liz dijo en variadas ocasiones que sus joyas debían salir a subasta porque no se creía su dueña, sino tan solo su custodia. Entre las piezas se podrá admirar una tiara de diamantes y perlas diseñada por Cartier que lució en la gala de los Oscars de 1956 y en el Festival de Cannes de 1957. El diamante Tyler Burton de 69 kilates o la peregrina, una perla en forma de pera que adquirió el rey Felipe II en 1580 y que lucieron María Tudor, Isabel de Borbón y María Luisa de Parma. La mayoría fueron extravagantes regalos de los maridos de la actriz entre aniversario y aniversario y es que según su quinto y sexto esposo Richard Burton, Elizabeth solo sabía decir una cosa en italiano, Bulgari.